del terrorismo. Ana Velasco, buenas noches. Buenas noches. Supongo que muchas personas que han participado en este libro han tenido que enfrentarse al miedo de tener que recordar algo que no querían recordar en muchos casos. ¿Ha sido difícil? Bueno, este libro ha sido una iniciativa que ha sido muy especial la manera en que se ha gestado, porque la Fundación Villa Cisneros tuvo la idea de proponer a la Asociación de Víctimas del Terrorismo que las historias de las víctimas que ellos escuchaban y que les parecían tan, bueno, en muchos casos sobrecogedoras, pues que quedaran para la memoria colectiva de todos los españoles y se pensó en hacer reuniones del grupo de personas que participaban en el libro para que pusieran en común lo que iban avanzando. Entonces, bueno, había de todo. Había personas a las que les costaba muchísimo escribir, otras que no, bueno, pues ahí cada persona es un mundo. Pero bueno, para la mayoría ha sido terapéutico, ha sido terapéutico, ha sido, como decía ayer Mari Carmen Teva, una de las personas que ha participado, pues que ha sido como quitarse la presión de una botella de estas llena de gas, que abres el tapón y que sale todo. Pues en muchos casos ha sido eso. Una víctima del terrorismo es una persona que, una persona normal, que un buen día, en un segundo determinado, algo cambia su vida. Tiene que asumir la pérdida que haya supuesto y posteriormente darse cuenta que forma parte de un colectivo. Debe ser, seguramente, el segundo trauma. Además de que me han matado a mi padre, a mi esposo, a mi hijo, a quien sea, además ahora me doy cuenta que formo parte de un club de gente que tenemos una serie de problemas similares. Hombre, formar parte de un club de víctimas, hasta cierto punto, no es malo, es bueno. Porque te agrupas con personas que comparten contigo una vivencia muy parecida y que eso, bueno, pues crea una unión muy fuerte y ayuda mucho a sobreponerse porque, bueno, pues se crean vínculos importantes y, además, pues la unión hace la fuerza. Las víctimas, cada una por su cuenta, pues no iríamos a ningún lado. En el capítulo que usted firma, habla de que hubo una amnistía en 1977 que puso en libertad a 1.232 reclusos que eran presos de ETA. 678 de ellos, en cuanto salieron de la cárcel, fueron corriendo a reincorporarse a su banda terrorista. Y fueron los que generaron unos años de odio y de terror. Cometieron 1.300 atentados, mataron a más de 600 personas en apenas seis años. Una de esas personas fue su padre. ¿Qué le parece que los hubieran dejado en libertad sin la más mínima garantía de que no volverían a convertirse en terroristas? Pues eso es durísimo de asimilar. Además, yo eso lo descubrí con los años. Y para mí, que el Estado de Derecho, que es el que tiene que proteger a los ciudadanos, pues no solamente no los proteja, sino que ponga en libertad a asesinos sin la más mínima garantía de que no van a volver a asesinar. Y que, de hecho, como luego el tiempo demostró, si no hubiera existido esa amnistía, centenares de españoles no habrían sido asesinados. Y no solamente eso, sino que los setenta y pico asesinatos que hubo antes de la amnistía del 77, pues quedaron impunes, porque muchos eran, les habían juzgado a lo mejor dos o tres años antes y pasaron año y medio en la cárcel y todos esos, pues, hombres y mujeres y tantos guardias civiles como cayeron en aquellos años, pues resulta que los que les habían matado estuvieron, pues, nada, dos años, tres años en la cárcel y a muchos de ellos ni siquiera se les llegó a juzgar. Su padre, el comandante de caballería Jesús Velasco, fue asesinado el 10 de enero de 1980. Algunos de los setarras, por ejemplo, José Manuel Aristimuño y Loreto, ahí estarán, fueron de estos que habían sido escarcelados. ¿Qué opinión tiene usted ahora de que los setarras estén en las instituciones del proceso político que estamos viendo en este momento? Bueno, yo creo que lo que está ocurriendo es absolutamente indigno, indigno de un país democrático. No puede ser que sean los cómplices de los criminales de ETA los que avalan sus planteamientos, los que no condenan su trayectoria terrible, los que estén ahora en las instituciones y que tengamos un sistema que lo tolere. Estamos en un momento en el que no nos damos cuenta de lo grave que es, porque, bueno, pues como les hemos dado el cauce que ellos necesitaban para llevar a cabo su proyecto político, pues nos podemos encontrar dentro de muy poco tiempo con que Otegi, que es un individuo que está condenado por pertenecer a una banda terrorista, pues acabe siendo Lendakari. Y claro, eso, para cualquier español, sea o no sea víctima del terrorismo, es, bueno, para mi gusto es intolerable. Javier, ¿qué sensibilidad encuentran ahora en las instituciones, en el gobierno del País Vasco respecto a ustedes, las familias de los asesinados por ETA? Bueno, yo creo que los nacionalistas siempre han sido más complacientes con los terroristas. De hecho, tenemos un ejemplo muy reciente que ha sido el informe jurídico que encargó el Parlamento Vasco para poder llamar presos políticos a los terroristas que están en la cárcel cumpliendo condena. Bueno, eso es una manera de intentar legitimar lo que son, lo que han hecho, su trayectoria, su historia, todo el daño que han causado. Y, bueno, ejemplos de estos procedentes del PNV, pues hay, a lo largo de todos estos años, pues decenas y decenas. Sí, vamos a ver, en las actuales circunstancias en que efectivamente el brazo político de la banda terrorista ocupa puestos clave en las instituciones democráticas y se beneficia del presupuesto público y de la influencia que da ocupar estas responsabilidades, vosotros, que estáis bien asesorados jurídicamente, ¿creéis que un gobierno con mayoría absoluta como el actual podría hacer un esfuerzo efectivo para intentar todavía ilegalizar al brazo político de ETA? ¿Si existiese voluntad? Hombre, evidentemente sí. Evidentemente sí. De hecho, las leyes que no se aplican, porque si se aplicaran las leyes que existen, pues hay motivos más que sobrados para ilegalizar al brazo político de ETA. Y si no quieren ilegalizar al brazo político de ETA, porque, bueno, es evidente que hay aquí una serie de acuerdos con los partidos nacionalistas, estoy prácticamente segura, para que darles ese cauce político y que a cambio de... Bueno, que yo no creo que sea solamente a cambio de que dejen de matar. También hay otra reivindicación que tienen ellos que están ejerciendo con muchísima presión, que es la de sacar a los presos a la calle. Pero, bueno, respondiendo a tu pregunta, claro que se puede, hay que querer. Y si no quieren ilegalizar al partido político, bueno, pues que inhabiliten individualmente a todos aquellos que conculcan las leyes a diario. O sea, que se ha pagado un precio político. Yo creo que sí. Estamos hablando con Ara Velasco, son testimonios de superación personal de víctimas del terrorismo. Ahora mismo seguimos hablando con ella cuando la maldad golpea. Pero antes debo decirles que como pueden ver en nuestra teatrilla hay asuntos de todo tipo, contundentes como nuestro cara a cara anterior en el que hay que abordar de frente.